Hoy me levanté sintiéndome especial El tiempo de reír, el tiempo de amar Eres el mejor regalo que me pudieron dar Na-na-na-na-na-navidad Que mi deseo sea tu felicidad Y esa estrella siempre guía tu camino Y tus sueños se hagan realidad Na-na-na-na-na-navidad Que mi deseo sea tu felicidad Y esta estrella siempre guía tu camino Y tus sueños se hagan realidad Bajo mi árbol solo quiero tu sonrisa Y si te encuentras lejos del tiempo pase deprisa Para verte y decirte de frente Lo agradecida que me siento por tenerte Navidad, llegó la Navidad Y este es el mejor momento para celebrar Celebro tu vida, este es mi vida Y este amor que sobra para regalar Navidad, que mi deseo sea tu felicidad Y esta estrella siempre guía tu camino Y tus sueños se hagan realidad Navidad, que mi deseo sea tu felicidad Y esta estrella siempre guía tu camino Y tus sueños se hagan realidad Navidad, Navidad, Navidad Borrar rencores, nuevos amores Noche buena que trae esperanza, alegría, reencuentro de paz Navidad, que mi deseo sea tu felicidad Y esa estrella siempre guía tu camino y tus sueños se hagan realidad Navidad, que mi deseo sea tu felicidad Y esa estrella siempre guía tu camino y tus sueños se hagan realidad Hoy me levanté sintiéndome especial, es tiempo de reír, es tiempo de amar Eres el mejor regalo que me pudieron dar